Hola, en este video te voy a mostrar cómo me llegó este brazo para poder practicar la vientra venosa. Si tú estás pensando en adquirir algo como esto o tienes la duda de qué materiales vienen, si conviene comprar algo como esto para practicar y mejorar tu técnica al colocar una vientra venosa, en este video te muestro eso y mucho más. Así que, acompáñame. Vamos a iniciar con este unboxing. Es así como me llegó en esta caja este material. Yo lo adquirí por Mercado Libre, sin embargo tú puedes comprarlo en alguna otra plataforma. A mí me costó $2,900 pesos mexicanos y me llegó en aproximadamente una semana. Y lo compré para poderles hacer videos acerca de la vientra venosa. Así que, si quieres ver videos de eso, no se te olvide suscribirte a este canal, activar la campanita y dejarme una manita arriba. Ahora sí, una vez abierta la caja, vamos a observar que contiene un maletín de color azul. Y es así como viene este maletín. Ahora, lo más importante, ¿qué viene adentro? ¡Wow! Pues es así como viene todo este material. Observemos que todo es traído o todo fue elaborado en China. Pero ahora veamos qué tan diferente es todo ese material que ellos manejan a lo que manejamos aquí en México. En esta bolsa vamos a ver que viene su instructivo, pero todo viene en inglés. Pero con las imágenes nos damos una idea de lo que contiene, qué cantidad y cuáles son los materiales que nos vamos a encontrar en este maletín. Cómo preparar la infusión que va a simular como esa sangre cuando vamos a tomar una muestra sanguínea o cuando vamos a buscar la vena y nos va a salir sangre. Entonces, aquí viene todo eso, viene especificado con imágenes y vas a ver todo para que lo puedas entender. Y contiene esta lista en donde nos va a decir qué es lo que contiene. Ahora vamos a ver si es cierto que contiene todo esto que nos menciona. Lo primero en la lista es el brazo. Este brazo está hecho de materiales como PVC, plástico y látex. A decir verdad, si se siente de buena calidad y si pueden observar, se nota cómo resaltan la simulación de las venas. Y observen cómo se ven esas líneas de una mano normal. Y sí, se asemeja a un brazo de una persona normal. Así que vamos a ver posteriormente cómo es que funciona. También en sus características nos decía que se vuelve a sellar una vez que puncionemos alguna de esta simulación de venas. Se vuelve a sellar este material para poder seguir puncionando posteriormente más este brazo. Así que eso es algo que me gustaría checar y probar si es cierto. Así que dale like a este video. Lo siguiente que viene en esta lista nos refiere a una almohadilla. Esto es como un campo. Aquí lo conocemos en México como un campo. Que viene así para poder ser utilizado al momento de colocar una bien intravenosa. Para que sea lo más estéril posible. Ahora vamos a encontrar una jeringa de un mililitro, una de 2.5, una de 5 mililitros y una de 10 mililitros. Así se ve la jeringa de un mililitro que es igual a una jeringa de insulina. Esta es la que viene marcada como 2.5 mililitros. En su bolsita dice 2 mililitros pero en la jeringa si nos marca 2.5 mililitros. La de 5 mililitros. 10 mililitros. 3 agujas para una toma de muestra. Esta es como una mariposa para poder extraer sangre. Aunque solo trae un ala como para direccionar solamente esta aguja. Dos equipos de infusión. Aquí en México lo conocemos como un equipo de metricer. Déjame saber en los comentarios como lo conoces tú en tu país. Sin embargo este trae algo diferente. Si podemos observar que viene la manguerita y posteriormente vamos a encontrarnos que al final de la manguera esta ya contiene una aguja. 10 pares de guantes y vienen aproximadamente como de un tamaño mediano. Dos catéteres intravenosos y estos vienen de esta manera y vienen de 22G de color azul. Eso si es igual que aquí en México nada más que si es algo diferente estos catéteres a los que manejamos aquí en México. Que ya veremos próximamente cómo funciona. Dos agujas más para extracción de sangre. Estas son de color blanco. Tubos para muestra de color rojo. Un frasco de polvo que simulará la sangre. Un torniquete que esta solamente es como una liga de látex. Lo siguiente es como un tripié pero en miniatura y este viene de esta manera. Y por último la bolsa de almacenamiento o en este caso el maletín en donde llegó todo este material. Y es así como se ve todo el material completo. No se te olvide suscribirte a este canal, activar la campanita, dejarme una manita arriba, compartir este video y seguirme en mis diferentes redes sociales para más videos como estos. Te dejo este otro video por aquí para que vayas a verlo.